hola hola mis amores hoy vengo nuevamente quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal ya son dos meses estoy muy agradecida con todos ustedes perdón si no hay mucha claridad y no me veo mucho de todas formas no es tan importante verme lo importante es pues lo que les diga quería decirles que sigue teniendo problemitas el teléfono me prestaron un cargador ahí mañana voy a comprar uno nuevo no vaya a ser que sea porque haya comprado cargadores anterior copias chinas de esa o algo de eso y por eso se hayan ido tan rápido comprar pues uno bueno a ver si no se lo lleva si se rompe pues ya comprar entonces el teléfono nuevo hoy les voy a hablar de un tema también un poco variado cosas distintas aquí del país pues en este caso nosotras las latinas son muy distintas voy a hablar ya sea en cosas que hablan los hombres o de los hombres que en la vida normal cosas distintas por lo menos para mí antes que nada quería pedirle el favor que se suscriban no vale dinero suscribirse ni darle like ni compartir y me harían un favor inmenso compartiendo mis programas haciendo comentarios acá abajo pues me hacen muy feliz me motiva me dice que de verdad pues le gustan mis programas y pues me hace interactuar con ustedes y gracias a aquellas amigas que tengo gracias a youtube bueno de las cosas difíciles no difíciles sino que aquí pues no se hacen que son distintas a mi país una de ellas ejemplo cuando llegué pues estaba deseosa entramos a una tienda donde habían motorinas en mi país más bien estas motorinas se usan la mayoría de las mujeres pues se compran motorinas porque pues te puedes estar libremente así no tienes que caminar es como un motor pero es más lenta más bien la usan las mujeres las hayas tan rosadas y yo entré a la tienda y yo quería comprarme una motorina de aquellas porque las vi hermosas en mi país valen carísimo y mi esposo me dio no de hecho no quería ni que entráramos a la tienda porque decía que eso era una tienda de hombres porque ahí había pues cosas de deporte motorinas bicicletas motores y él no quería que entrara porque eso es una tienda de hombres y estas cosas pues no las usan las mujeres no sé si yo les hablo un poco de religión un poco de tradición pues dejarán que las mujeres monten bicicleta motor y esto es muy distinto pues en mi país pues de hecho yo trabajé tremendo tiempo y todo lo hacía en bicicleta pues aquí no puedes montar ni bicicleta ni motor en este caso por lo menos tú sola ni motorina ni nada de estas cosas están otra cosa que aquí veo pues distinta es en este caso pues yo amo las fotos casa de mi mamá pues siempre la pared está llena de fotos de sus nietos pues de su familia importante de momentos importantes de la vida pues las paredes están llenas de cuadros de fotos de los mini quince de mi sobrina de los quince de mi hijo la pared está llena de fotos y pues yo también tenía en mi casa pues las paredes en cuba llenas de fotos y aquí estos harán aunque yo tengo en mi cuarto pues mi foto de matrimonio mírenla ahí esto es algo que solamente tengo que tener aquí porque pues no deben estar en las casas musulmanas pues no les gusta tener fotos en este caso yo soy conversa y pues no puedo cambiar mi mentalidad de un día a otro y esto es algo que me gusta fue un momento especial en mi vida y pues esa es mi forma de tenerla pues yo la pongo aquí en mi cuarto otra cosa que me ocurrió para que ustedes lo sepan en muchas de las casas musulmanas pues no les gusta oír música pues esto es harán también yo recuerdo que un día pues tenía mi música aquí en mi cuarto y uno de los hermanos pues se puso muy enojado peleó con mi esposo y al final pues él estaba peleando pues hacía rato solo allá afuera y pues yo no sabía y comenzó a pelear con mi esposo y entonces en la pelea le dijo a mi esposo que yo tenía música en el dormitorio y esto pues es harán y pues se enojó en este caso pues yo sigo poniendo la música porque ya les dije no puedo cambiar de un día a otro es lo que intento ponerla un poquito bajito para mí o uso audífonos para no molestar a nadie ya que vivo en una casa con otras personas y debo de respetar pues no es mi casa está en la religión y pues yo respeto todo otra cosa pues hace un día estaba viendo la tv y las latinas pues somos un poco escandalosas a veces hasta en las formas de hablar en este caso las cubanas reímos pues a carcajadas y pues esto para ellos también es harán pues la mujer no debe reírse que todo el mundo oiga y yo estaba viendo un programa pues me reí mi esposo por favor reírte bajito porque quizás mis hermanos o mi mamá se puedan molestar y esto son cosas pues que te van como amargando pues no puedes oír música no puedes reírte pues a carcajadas y pero nada tengo que adaptarme esta es mi religión ahora y pues intento hacerlo más correcto ya que vivo con la familia de mi esposo otra cosa en este caso le voy a hablar de los hombres los hombres cuando te hablan los árabes tienen una forma hermosa son muy románticos cuando están contigo a distancia son muy atentos muy detallistas te prometen que te van a llenar de besos que te van a abrazar que te van a llevar aquí que te prometen muchas cosas hermosas quisiera decirle mis amores que cuando llegas aquí muchas de estas cosas cambian dejan de ser así ejemplo pues el 14 de febrero mi esposo me felicitaba cuando yo estaba en Cuba el día de mi cumpleaños si era el día de las madres y él veía pues postales del día de las madres pues él felicitaba al llegar aquí pues todo eso es distinto deben de saberlo eso lo van a saber ya cuando lleven un tiempo pues conociendo pues muchas cosas están prohibidas ya sea por la religión ya sea por la tradición pues muchas cosas están prohibidas en este caso pues los musulmanes no celebran ni 14 de febrero ni cumpleaños ni 31 de diciembre ni noche buena ni día de los enamorados ni día de mamá ni día de papá ni nada y son cosas pues que uno siempre pues toda la vida ha estado adaptada y a veces te sientes triste al ser latina pues es el día de las madres todo el mundo pues está recibiendo regalos y felicitaciones y pues aquí pues nadie se va a acordar igual pasa cuando llega el 31 de diciembre toda tu familia pues está celebrando matando animales asando animales haciendo una fiesta todas las familias se reúnen y tu 31 de diciembre va a ser un día como cualquier otro y pues te da tristeza y te da añoranza entonces pues esto también te afecta ya que él no va a tener pendiente de que si es tu aniversario de matrimonio ni tu día de tu cumpleaños ni 14 de febrero ni 31 él no va a estar pendiente de estas cosas pues ellos han sido criados que para ellos el día del cumpleaños pues ni tú lo sabes mi suegra no sabe ni qué día de cumpleaños porque como nunca lo ha celebrado pues ella no sabe pues cosas así y todas estas cosas pues son distintas aquí y deben de saberlo y entonces pues tú vas a decir pues él era tan detallista y me decía tantas cosas hermosas y ahora es 14 de febrero y ni felicidades me dice es nuestro aniversario ni felicidades me dice es mi cumpleaños y pues no tiene el detalle de darme un regalo por las tradiciones por la religión un poquito todo por por un poquito de cada cosa y entonces pues o tú te vas a adaptar a esto o él se va a adaptar un poquito a ti yo y mi esposo celebramos el cumpleaños lo que lo hacemos los dos de forma pues privada pues celebramos el cumpleaños de forma privada los dos este año el cumpleaños y fuimos a la playa y él se pone muy feliz pues yo le compré regalos a todo el mundo pues le gusta que lo mimen pero esto es algo que yo he tenido que enseñarlo y a ustedes también le va a ser difícil otra cosa de que les voy a hablar y que me ha causado mucho mucho pues adaptarme aquí los hombres pues se abrazan y se besan en las formas de saludos ellos están en la calle se abrazan se besan caminan tomados de la mano y esto es algo que en mi país pues no se ve bien y es algo de aquí de las tradiciones entonces es algo contradictorio tú no puedes ni abrazar ni besar a tu esposo en la calle ni aquí lo puedes besar no puedes abrazarlo pero entonces él sí se puede besar y abrazar con hombres y esto pues te pone loca cuando llegas a principio que no entiendes las tradiciones porque se toquetea con hombres porque se cogen de los brazos y a mí que soy su esposa pues no me toca en este caso cuando estamos en ciudades grandes él me toma del brazo y los dos vamos caminando de brazo pero cuando llegamos por ejemplo aquí que es un pueblo tan chiquitito pues él me suelta hasta el brazo caminamos uno al lado del otro o un poquito del adelante y yo atrás porque si nos tomamos del brazo enseguida pues empiezan a mirarnos y esto es algo que me ha dado un mozo trabajo adaptarme una vez estábamos en la cocina y yo mi esposo llegó de la calle yo lo tomé de la cintura y lo casé en ese momento entró mi suegra con el plato que había comido y cuando vio que yo lo tenía sujetado por la por la cintura ella lanzó el plato y yo me separé de mi esposo y dije bueno hice algo que es horrible aquí no sé qué fue lo que hizo yo sé que ella se enojó muchísimo porque yo tenía a mi esposo abrazado otra cosa que ahorita cuando les hablé de las fotos pues no lo expliqué los árabes si tienen cuadros en su casa pero todos son con cosas del Corán pueden tener cuadros de paisaje pero no pueden tener cuadros de personas ni imágenes que o estatuillas o cosas que tengan forma pues humana bueno mis amores hasta aquí el programita de hoy espero les guste nos vemos el jueves perdón que no haya claridad por favor suscríbanse denle like compartan apóyenme bendiciones para todos ustedes los quiero un montón y hasta la próxima demás un montón un montón